¡Va para allá, va para allá! ¡Venga lateral, lateral, lateral! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Llega, Orte, Llega! ¡Bien! ¡Vamos, Mérela, la estatura! ¡Vamos! ¡Ref! ¡Vamos! ¡Casi se mete el estupido! ¡Vamos, Mérela, la estatura! ¡Vemos, Mérela, la estatura! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bravo, chicos! ¡Muérrate ya, vamos! ¡Vamos, Mérela, la estatura! ¡Vamos, Mérela, la estatura! Solo, 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 solito. ¡Cuidado! ¡Qué buena, qué buena! Ahí, Oscar, vuelta, Oscar, vuelta, vuelta. Venga, 18, venga, venga más, venga más. Aquí con ese, aquí con ese quedó. ¿Ese bote es tuyo, Jesús? ¡Está solo! ¡Ey, derecha, está solo! 18, tienes... ¡Estuve ahí, papá! ¡Claro, cuidado! ¡A ver! ¡Franco, Rami! ¡Franco, recuerda a Rami! ¡Solo te digo eso! Espérense que venga. ¡Franco, Rami! ¡Ya lo estoy llamando! Oscar, Oscar, háblate con él para que no le pivotees y él te corra porque eres rato. El perro que está pasando por media cancha. Sí, ¿cómo es eso? Aquí me está haciendo perder el tiempo. ¡Franco, Rami! ¡Franco, Rami! ¡Franco, Rami! ¡Franco, Rami! y no, pero si yo veo jugar, yo me doy la vuelta vamos chicos, vamos que pintas, que pintas que no ha sido mano, porque dice que es mano, es mano vale, tarjeta roja ahora hay tarjetas no le vas a sacar tarjeta amarilla y bueno, y a Michael todavía ¿es en serio que no le vas a sacar tarjeta amarilla? al de ellos a los dos, hombre ¿te acuerdas tarjeta amarilla a uno o a los dos? pelea, pelea ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas amarillas? te presto este amarillo para que se acuerda la branca, el tapas, lo que sea, el lío para los dos lados está muy mal eso es, eso es, vamos chicos, vamos no le dejes, no le dejes Andrés, Andrés es tuya papi, es tuya voy, voy no se habla nadie para sacar tu balón no se habla no sale, tiene que ir ahí voy y el otro tiene que quitarse ahí es el portero, es el que tiene que gritar a todos los hijos usted cuando dice palabrotas no lo mutea no pasa nada él me pegó la patada encima es el que ha lesionado a Junior no le dejemos grabar quítenle, quítenle Diosito santo, tanto me pelean vamos chicos, vamos franco, recuerda a Rony sí, franco, está parado cariño ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Nico, Nico solo estamos viendo, Nico solo estamos viendo, vamos ay, venidas pero te han lesionado ya no le compramos a nadie no, yo le digo de verdad después de después de después de después de después de ¿es el señor? no debe enganchar Oscar, tú enganchar vengan por Dios cuelta la bola me disculpen pero voy a jugar fuera, Michael sáquelo, Michael sáquelo, sáquelo sáquelo sáquese un lateral no, es liga y el empate es mejor de mí porque ya fue con franco y te di el empate ¿en serio? vamos, vamos Nico pibol, pibol, pibol ¿qué es el empate? franco, pibol no, no, no si empatamos ganan ellos gana franco si ganamos nosotros gano yo que le puede por el pi no, no no que bien que bien él se está volando no me pide para los balones por qué allá anda que me quedó adentro la mano Oscar ahí la viene Oscar es verdad quítale 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 un balón bueno venga, venga venga usted venga usted venga usted venga usted llega, llega, llega eso toca, toca toca, toca lleva, lleva abre, abre vamos, 18 vamos, 18 oye me da ganas aguantalo aguantalo la verdad es que ese nos fue falta ese se llama cuerpo por eso ese nos fue falta pero yo y yo no lo puedo empujar vamos, arriba venga arriba venga 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 ¡Márquelo, márquelo! ¡Tres, tres! ¡Venga, veinte, veinte, veinte! ¡Vaya a comer, vaya a comer! ¡Mamá, pero es que eso es tarjeta! ¡Venga, venga, diez nueve, diez nueve, vine acá! ¡Suban, no dajen, suban, no dajen! ¡Cérrate, Michael! ¡Más consiem9! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya, sigue, sigue! ¡Vaya, sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡La pelota, cariño! ¡Está bien duro! ¡Cuerpo! 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 ¡Ahí! ¡Cuerpo! ¡Cuerpo, alegría, maquilera! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Que me ayuda! ¡Que me ayuda! ¡Sacó Robin! ¿Quién es que va a salir? ¿Cuánto era Mariano? Sí, sí, sí. Están teniendo el margar el gol ellos. Mariano, tranquilo, por favor. Mariano, si metemos el gol a nosotros, ¿te compras cinco cervezas? Mariano, por favor. Cinco cervezas, cinco te compro. Cinco. ¿Y si te metes en propia, quince? Vamos, presta el gol, Mariano. Mariano, recuerda a Robin. El dueño de Robin. ¡Arriba, Jesús! ¡Arriba, Jesús! ¡Arriba, Jesús! ¡Y abajo el infierno! Está solo, está solo Mariano, está solo Mariano. ¡Está solo Mariano! ¡Por suelo! ¡Cúbrele, Mariano! ¡Bien, hombre! ¡Bien, hombre! ¡Bien, Franco! ¡Así! ¡Le voy a decir unas cosas a Robin! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí está solo Mariano, le tienen miedo! ¡Último 20! ¡Vamos, despertándonos! ¡Llévalo, llévalo, llévalo! ¡Méteme de tuya, yo estamos muy raro! ¡Vamos, Anthony! ¡Ya duro, quítale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ahí, vamos! ¡Vamos, vázame, vázame! ¡Vázame, vázame! ¡Quítale! 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 ¡No le dejes! ¡Oh, Cristian! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Vamos, Mariano! ¡Bien! ¡Acercándole! ¡Acercándole! ¡Cristian! ¡Dájame tu el último partido! ¡Ven, qué joder! ¡Faltas también! Tú cállate, que se va a hacer todo el equipo de faltas No, pero falta de nosotros y no pita ni una Digo, no, 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 no falta Ha sido una tras otra y no pita ni una Y ahí te hubiese metido el gol, Oscar Dale, quítale Ya duro, duro Aprieta 10-9, aprieta Venga, venga, baje, baje Vamos, 10-9, vamos, 10-9 Vamos, vamos, vamos Ya está cansado, ya está cansado Pero qué pita Estoy al balón, Andrés Y va arriba 12, 15, 16 minutos de lo anterior O 17 minutos de lo anterior Cuando queda